¡Hey! ¿Cómo son las ticas? ¡Soy Lona! ¡Y bienvenidos aquí para Westwatchmaker! Vamos a ver cómo han ido las parejas que hicimos en el último vídeo Que no recuerdo cuáles eran, si no me acuerdo ni qué comía ayer me voy a acordar de eso A ver, Rita ¡Ay! Se han casado, tío Dío, llevo una racha, creo que llevo dos vídeos seguidos Que todas las parejas que hago se casan ¡Sí! Esta creo que era la de los pececitos Que les gustaba cuidar peces tropicales Creo No, como he dicho, tengo una mala memoria que te cagas Reputación sube, no puedo subir más Estoy a tope A ver, Lennon ¡Ay! Se han casado Bueno, se han pedido matrimonio No, no es que se hayan casado en sí ¡Los brócolis! ¡Los brócolis se han juntado! Dios, en serio Un B plus, bueno, bueno Al menos Vamos a por más Vamos a por más, hay que hacer más feliz a más gente Vale, tenemos a Babs ¿Qué nombre sí sí? Babs Babs Babs, ven aquí Parece nombre de animal Pero bueno Es Oh, autora de fantasía Mola Y busca algo No da igual Mujer o hombre Un trabajo de tres estrellas Venga, pasa, 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 pasa Adelante Babs Me encanta este nombre Vale Vale, a Babs Le gustan los jacuzzi Socializar Y ir al acuario Busca alguien de pelo lila Y ojos azules Es picantona Experimentada Un alma libre Y una vaga Vale, si buscas a alguien Es decir, vamos a tener Creo yo Bastantes candidatos Vale, tenemos página y media Nos va Vale, pelo lila Tenemos dos de pelo lila Me estás contando Trabajan de lo mismo Y creo que es de lo mismo Y Oh Lo que más es que Tengo que cambiar el pelo Pero es la primera vez que Encima son las dos Scorpio Y no me digas más Vamos Alessandro y Babs Lol Va, tenemos que ir al restaurante De los caros Vamos a ir al español A este tiempo que no vamos A ver, aquí está No la carga luna Vale, creo que está aquí Sí Sí Como tiene tres estrellas Me dijisteis que tenía que llevarla A un restaurante más bueno Así que Vamos allá Vale, tenemos que cambiarte El pelo a rojo Porque si no No le vas a gustar Un cagarro A ver, rojo 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 Color de pelo rojo Ay, que guay te queda Con los ojos azules Te queda muy guay Me gusta, me gusta Y no te cambio de ropa Porque me gusta como va Así que Vámonos Vámonos Eres Alessandra Sí Tú debes ser Babs Encantado de conocerte Espero que pasemos Un buen momento ¿No? Oh, tu pelo púrpula Es como Ay, que bonito Ay, muchas gracias Y a mí me gusta Tu pelo rojo Aquí colorín colorado Este cuento ya se ha acabado Ya puedes ir juntitas Ay, que guay Ya saben que van a pedir Sí ¿Qué quieres? Quieres algo frío Sin carne Vale, algo frío Sin carne Eh, ensalada de pulpo Eso no tiene carne Tiene pescado Está la hollada El pollo El ajo blanco Sería una buena opción Espera, quería algo frío Una ensalada ¿Qué cojones? Dame una ensalada Ay, muchas gracias Uy Ha dicho que no querías carne El pulpo no es carne Vale, elegió mal No pasa nada Eh, vamos a arreglarlo un poco Trabajo, otra Quiero poner trabajo, tío Trabajo Me da igual Bueno, ¿qué hace para trabajar, Alexandra? Pues soy autor de fantasía Oh, yo también soy autor de fantasía Wow, no Wowses Quiero Wowses Sí, es fanta Mira, como averoso Como diciendo Hostias, que he encontrado Mi alma gemela Además A ver, ¿de qué más hablamos? También tenían El horóscopo Y no me sale el horóscopo ¿Por qué? No me sale el horóscopo No, quiero hablar de intereses Estoy gastando demasiado dinero He escuchado que te gusta Eh Creo que no lo he mirado, tío Me he emocionado tanto Que no lo he mirado Digo, yo que le va a gustar El heavy metal, ¿no? ¿Te gusta el heavy metal? No, sí, me encanta Menos mal No me sabía lo demás Y este lo he elegido también A Tutun, eh Oh, suena excitante Sí, me encanta Y tú, ¿a ti qué te gusta? Hostos Hasta ir al acuario Eh, los jacuzzis Los jacuzzis Los jacuzzis gusta a todo el mundo, ¿no? Eh, me gustan los jacuzzis Oh, sería divertido Sí ¡No! ¿Por qué me odias? Cupido ¿Por qué me odias? No me dejas hacer mi trabajo Hola, Babs ¿Cómo estás? Es él ¿Quién debe ser esta? ¿Cómo estás? Estoy bien Gracias Ha sido bueno verte Bueno, me voy Es que en serio para decir eso Vete, tío ¿Quién era esta? ¿Él es? ¿Alguien? Ay, no lo sé, tío Algo me dice que diga alguien ¡Hostias! Hay que muchas cruces, eh Puedo ir para atrás ¡Ay, se me pone una cruz que...! Ay, casi me da un patatus, tío Menos mal que al final no eligió mentir Porque llega a poner la cruz Y la lío ¡Ay, Cupido, Cupido! ¿Quién se enamora? ¿Quién se enamora? ¿Quién la caga...? Yo la he cagado antes Con lo de la comida Así que venga ¡Anamórate! A sus órdenes Aquí estamos las facturas Espero que han tenido un buen momento ¿Cuánto deberíamos dejar de factura? El 12% No estás siendo muy generosa Marga Por no haberte gustado la comida 2,76 Ahí estamos ¡Oh, qué inteligente eres! Por favor Sí, se me da miedo las sumas Bueno, supongo que deberíamos... De irnos ya Pues sí, venga ¡Hala! Cada uno a su... Bueno, a su casa no Vámonos al jacuzzi Ya que os gusta Ay, me gusta bastante Vámonos, vámonos De que sí, de que sí Quieres algo más serio ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí! Estamos enamoradas En contra del amor Eh, no le gustaban los jacuzzi Seguro que este le gusta mucho más Vale, nivel 11 Soy un... Un monger del amor ¿Cómo que soy un monger del amor, tío? A ver qué tontería me pones ahora En show Let's carry on ¿Y ya? Vale, vamos a elegir más tipos de gente Tenemos ya a los hippies A los heavies A los deportistas Y a los geeks Ahora vamos a escoger Escoger La disco Hipster O... ¿Qué coño es? A ver qué tal Y nuestro siguiente cliente Es un hombre Se llama Kalef Tío, pero qué coño pasaba Y con los nombres raros Es cantante de ópera LOL Venga Kalef Pasa, pasa Ahí te toca a ti Venga Hola, soy Kalef Sí, ya veo Es Capricornio Ajá Vale, a Kalef le gusta Hacer trucos con las cartas La energía renovable Y los derechos de animales Ahí está Ahí está Así me gusta Hombre Con los derechos de los animales Hay que defenderlos A ver, romántico Experimental Un arma libre Y activo Vamos Tú tienes que ser hippie Por cojones Y busca una mujer Yo te ayudo A ver qué tenemos por aquí A ver, a quién querías A una de pelo Marrón Tenemos ahí esta Bueno, bueno, bueno Creo que voy a elegir esta Porque creo que los dos son hippies Dos trabajos de tres estrellas Cada uno Les gustan los derechos de animales Ahí están Los defensores de los animales Y Bueno, aquí no sabemos nada Pero le gustan sus ojos Es decir, ya le gusta algo Creo que con estos Y ya está Eddy y Kalef Ala, juntitos A ver, otro Estarante de tres estrellas Vamos a ir A uno de estos dos A este No me acuerdo Tío, este Me ha cagado Vale, a Eddy le gusta El pelo azul Así que No me voy a poner el pelo azul Oye, pues no queda mal No queda mal Y luego el outfit Va a ser muy normalito No me gusta Tienes que ir más hippie todavía Vale, voy a poner este Porque encima es baratito Y creo que Que va bastante hippie así ¿No? Vámonos de pita Vale, aquí estamos ¿Eres Eddy? Sí, debe ser Kalef Me encantaba conocerte Oh, ha sido muy puntual No le va a gustar Este restaurante Tío ¿Ves? Ay Lo siento Es que Ha sido culpa mía ¿Vale? Tus ojos son muy bonitos Ya se le ha pasado Muchas gracias Y tu pelo Es muy azul Muchas gracias Vale, quítame la cruz Por favor Vale, me han quitado la cruz Que está debajo de mi cámara Eh, ya saben que van a pedir Sí, por favor ¿Qué quieres? Eh Algo frío Sin carne Vale Es vegetariana Me lo imaginaba Ensalada Waldorf ¿Esto tiene algo? Creo que no Y se sirve de frío Vale, dos ensaladas Waldorf Trae aquí a Waldorf Uy Suena divino Bueno, no te gusta el restaurante Pero al menos la comida Pues sí Venga, vamos a hablar Que tenéis muchas cosas en común Y no lo sabéis Y yo sí que lo sé Májaja Vamos dentro del grano Intereses Escucha Que te interesa Los derechos de animales Ahí está Sí, actualmente Me encantan Los derechos de los animales Wow Wowzer Tío Quiero mi wowzer ¿Qué ha pasado con mi wowzer? Lleva capítulos Que no me salen Aquí está la comida Ay Ay, ya te has enamorado Yo lo sé Tú lo sabes Y todos lo sabemos De más Más Yo creo que puedo elegir Actividad, ¿no? Creo que los dos deben ser energéticos Si son hippies A ver si pierdes el tren ¿Qué haces? Corres por él Es decir ¿Qué cojones ir con el tren? Yo voy detrás O esperas media hora Al siguiente Es interesante Pero Corres por él Claro que sí Y tú Pues diría que Que correr A ver si Hacer ejercicio Es lo mejor Si pierdes el tren Corre Ay, ay, hay monedita En serio Me acabo de ganar una monedita Me han quitado la cruz Ay, no, tío Los pedos No En el anterior la es Ahora los pedos Tío Lo siguiente ¿Qué será? Aguanta Aguanta, amigo Lo vuelvo Vale, bien Aquí tiene que ser Más alto Por cojones Aguanta Alto Bien Aguanta Creo que aquí sería alto Bien No sé ni qué cojones Ya me puedes estar dando las gracias Que he evitado que la cagues Literalmente Estás bien Sí He podido autocontenerme Creo que podemos hablar de Terce, ya hemos hablado Del tiempo No quiero hablar de tiempo, tío De horóscopos No lo he mirado Entonces De ropa Vea tú Que lo cago Es que lo voy a cagar Pero bueno Que he mirado de mi ropa La he elegido yo Dime que mola Simplemente maravilloso Es que tengo un gusto Ay, me vas a hacer ponerme rojo Ay, que monos Tengo que mirarte mi ropa Tienes buen ojo Tienes buen ojo Me gusta ese escote tapadito Que insinúa Pero no se ve nada Deberíamos de pedir un taxi Mi teléfono se ha muerto Eh, claro Camarera No me da taxi Sí Sí, estás preparado Espérate Espérate Vale Dime Joder, cuántas Cero Nueves, tío Cero Cero Uy Cero Nueve 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 Ocho Cinco Bueno, es bastante fácil Pero bueno Cero Nueve 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 Ocho Cinco Cero Nueve 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 Ocho Cinco Me la he apuntado Pero es que no me ha hecho falta ni mirarlo O si acaso Hello Aquí está Espero que os haya gustado Estoy eternamente agradecida Pero si te vas a ir con la camarera Baja Estoy feliz de ayudarte Que majo es este chico Se me cae muy bien Bueno, es hora de irnos, ¿no? Sí, supongo que deberíamos irnos Venga, vámonos Vámonos al jacuzzi Cae todo muy bien Realmente me gusta Yo lo sé que te gusta Es que iba a estar Ver tu carita Vámonos juntitos ¿Quieres algo más serio? Sí, my darling Le ha llamado cariño Ya Mi corazón es tuyo Estoy segura Que lo de los derechos de animales Le han enamorado Estoy segura ¡Uhú! Es el primer ¡Uhú! Que tengo Sí, tengo un ¡Uhú! Este es el mejor encuentro De toda la vida Mejor sentimiento Yo qué sé No me voy a poner a traducir Estoy demasiado contenta Ay, qué monos La verdad es que pegan mucho Y los colores Lila y azul Pegan muy bien Pero nada, tío No lo voy a dejar Aquí me ha encantado Estas dos titas Sobre todo la última Que sean tan amantes Y defensores de los animales Decidme en los comentarios Cual de las dos parejas Os ha gustado más Y cual creéis que romperá Yo creo que en el siguiente capítulo Alguna Se va a ir a la mierda Y creo que va a ser La primera que he hecho No lo sé Si me ha gustado mucho Mucho Kitsipowers Y que la gente encuentre amor Dale un like Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Muata! ¡Fai nada! ¡Suscríbete al canal!